Música 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 A esta hora estamos empezando al palacio de mármol que se llama el proceso de construcción Música Enfrente que ustedes están observando y están empezando los diamantes de América Latina para hacer la ceremonia de reconocimiento en el club de diamantes a esta hora Aquí son las 4 de la tarde en San Petersburgo y es precioso el sitio Esta edificación se llama el palacio de mármol y es un edificio construido en el reinado de Catalina La Grande Que fue regalado Este es un palacio que fue regalado a uno de sus amantes Catalina La Grande lo regaló a uno de sus amantes Era una emperatriz que tenía 14 amantes Conocidos oficialmente en la historia de esta emperatriz Y este fue uno, digamos este palacio lo construyó para regalárselo a un amante favorito Que era el comandante del ejército ruso De manera que aquí estamos empezando, aquí va a ser la ceremonia de reconocimiento de los diamantes Ahora Y se va a ser Vamos aquí con la presencia de Tokio Vos Y todos los puestados objetivos de Amway Y la presencia de todos los vientos de América Latina Es una ceremonia súper, súper especial Donde van a ser los mantidos de nuestros diamantes Aquí vemos ingresando a todas las personas que han llegado en autobuses Y que están pues por grupos Llegando hasta el palacio Ahora les muestro algunas imágenes De lo que es el palacio por dentro Y de la belleza Es una ciudad apoteósica Es una ciudad llena de edificios gigantescos Y con una riqueza pocas veces vista En lo que hemos conocido del mundo Es una ciudad preciosa de verdad Y que le impacta a uno Llena de turismo A pesar de que es una ciudad muy, muy fría Que siempre está llena de turismo Por cuanto su arquitectura Y su vida cultural Llama a muchísimos turistas de todo el mundo Los dejo con estas imágenes Desde San Petersburgo En el Club de San Marcos 2017 Y luego les mostraré Hay unas otras cosas De lo que es el palacio Que a la parte de adentro Este huevo va a dir ya Embajador Corona Y el coño de Amway Desde el club